¿Qué es el Domingo de Cuared? ¿Será que estaremos vivos de aquí a un año, dos años, tres años, en diez años? Hay personas que planean muchas cosas hacia el futuro y seguramente no sabemos si estaremos vivos. Lo más difícil en nuestra vida es, Señor, ponemos nuestros planes en tus planes, nuestros proyectos en tus proyectos y que haya una alineación, por decir así, de esos proyectos de nosotros con los proyectos de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Y eso es lo que hoy nos enseña este Evangelio según San Lucas. Porque justamente dice, aquella persona que construyó una torre y seguramente la torre se cayó, o la torre llegó hasta cierto punto y no pudo terminarla. Ojo, tenemos que saber calcular hasta dónde podemos nosotros construir nuestros proyectos desde lo que el Señor quiere y no de nuestros caprichos, sino que nosotros tenemos que adecuarnos o sintonizarnos con los proyectos de Dios. El Señor te bendiga.